El Ayuntamiento de Solidaridad está dando mantenimiento a los caminos rurales en lo que se concreta el plan integral para la pavimentación de estos y crear un circuito que conecte las comunidades al norponiente de la ciudad. Así lo adelantó el Secretario de Justicia Social y Participación Ciudadana Santiago Chávez Marfil. Comentó que están aprovechando la presencia del ejército en la zona y coordinándose con los castrenses para aprovechar la presencia de bancos, de material y maquinaria. Hemos hecho las solicitudes, hemos estado trabajando con los tres órdenes de gobierno para el mantenimiento de estos caminos rurales que están aquí al norponiente de la ciudad y que también nos toca allá por San Carlos, por todo el ejido Lázaro Cárdenas, que hemos estado trabajando en el mantenimiento de estas calles para que esto otra vez con el ejército que está haciendo el Tren Maya, que ya prácticamente en este tramo ya están terminando, todo lo que nos pueden ayudar para este mantenimiento de calles. Hemos hecho las solicitudes pertinentes para que así sea. Al igual hemos estado ya solicitando a la Comisión Federal de Electricidad y hemos estado trabajando en conjunto con ellos. En ese sentido dijo que con la Comisión Federal de Electricidad han estado recorriendo los caminos para hacer los diagnósticos y el inventario para dotar el servicio de energía a todas las comunidades que requieren de los servicios básicos. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.